Música Hola amigos de youtube, como... Se me dio un gola traba Hola amigos de youtube, como están? Aquí de retos de edad, comentando un gameplay más de Five Nights at Freddy's Y bueno Hace mucho tiempo, 20 mil años Podría decir, no, se acabó de Skype Hace 20 mil años que no se, no jugó este juego Sinceramente y Ya perdí la práctica Y si con trabajo me logré pasar la noche 3 No creo que poderme pasar esta, eh Eh, 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 pero, ¿por qué me sale noche 1? Eh Ok, como que había un pequeño bug Y aparecía noche 1, pero ya lo resolví Ya sale noche 4 Quién sabe por qué, eso es lo más raro que me ha pasado Voy a conectar el ganador, porque si no Estoy medio, es que por qué tienen que mandar tanto mensaje Si jamás he entendido eso Mmm, ok, tenemos Tenemos Un juego muy raro ¿Qué se hace aquí? Esta es la luz Ah, ok, ok, ya me acordé La energía Al nombre del teléfono ya me había desacostumbrado A ver, cállate Ok Estamos así La energía es así Ajá, las cámaras son estas No puede ser que Bunny y Chica ya se han ido por mí Fochi está a punto de salir No me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada Así que Pues nada Creo que en esta noche todavía no aparece Freddy Así que me la voy a confiar y voy a dejar que no aparezca Freddy Y nada más voy a regresar aquí Dios mío, el bendito camión El bendito camión El bendito camión A ver Nada más la cámara que me interesa ya sería Foxy No, tío, es que no está este Freddy Yo que sepa, Freddy siempre te llega esta chica Siempre te llega y te da un buen susto, eh Ahí está Freddy Ay, Dios mío Ay, Dios mío Freddy Por favor, regrésate Tú, tú, tú me das miedo Pero tú ser amigo mío, ¿verdad? Porque ser un buenocito O quizás no es buenocito, eh Quién sabe, no sé Nos quedamos en la cámara de Foxy, ¿verdad? Bueno, dicen que algunas veces cuando te quedas mirando su cámara sale más rápido, pero Yo me voy a confiar en que no pasa eso Y si llega a salir, voy a revir a la cámara y lo cierro No gastes energía Y reviso aquí Y último reviso acá Y me meto a revisar Es que siento que está saliendo aquí, eh Es que siento que Que Freddy me va a tumbar, eh Ah, no, ahí está Freddy ¿Qué se hace el ruido, entonces? Ah, ahí está chica, ahí está chica Pero, ¿dónde está el bendito Bonnie? Díganme que ese es Bonnie Es Bonnie No, tío, está aquí Está acá Entonces, ¿quién estaba? Escuchen los pasos Y a mí no me van a acuentear, eh No, bueno, el Foxy, el Foxy va todo lanzado, eh Yo me voy a confiar en que en esta noche Freddy no me va a entrar por la puerta de al lado Que creo que no pasa, eh Porque sinceramente yo no soy muy fan de FNAF Y pues no he investigado muy bien sobre el juego Así que No sé muy bien cómo va todo esto de las noches Y cómo se va aumentando la dificultad De que algo estoy muy seguro Es que la vamos a pasar muy mal No, se ha movido Freddy Se ha movido... Ahí está Freddy No Esto es malo Esto es malo Esto es muy malo En esta noche creo que sí entra Freddy adentro No me lo creo, no me lo creo No es ni la mitad de la noche Y ya casi me gasto media batería Es que Freddy se está moviendo a velocidades que se quedan locos No Foxy 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 Que raro que no haya tocado la puerta ¿No? Ahí sigue este Freddy ¡Eh, eh, eh! A la chica le está acabando la cara Mira, 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 mira Se enloquece, se enloquece Ve a un pequeño fallo Ahí tengo mi hecho Bueno, aquí no hay nadie Tampoco Es que cada vez que escucho ese ruido me da un pánico de los buenos Porque siento que están acercándose a mí Pero siento que es Freddy que se está moviendo No, no, se está moviendo Freddy Entonces, ¿quién bendito se está moviendo? A ver Alguien que me diga Si no se mueve nadie Aquí Tengo una curiosidad de ver también a este A este ¿Cómo se dice? Golden Freddy Que yo que sepa se quitaba con las cámaras O sea, me tenía que meter a las cámaras al instante que lo veía para que se fuera Pero No estoy muy seguro si es así Porque en el White Knight at Flumpleas Así No sé si está basado en el juego original que es este Pero si está basado Entonces Yo diría que sería lo mismo No estoy muy seguro De hecho estoy comentando demasiado Y me estoy desviando bastante del juego Que me estoy desconcentrando Porque ya saben que cuando yo me he logrado pasar las noches He sido muy concentrado Y eso Y apenas rozando la energía Bueno, es la mitad de la noche Y tenemos la mitad de la energía Eso es malo Porque la energía no nos va a aguantar tanto tiempo Es que siento que Freddy Nos hacheza Nos hacheza Nos acecha Tengo que custodiar también a Freddy Eh, eh, eh Acabo de ver algo Uh, pensaba que Pensaba que ya no estaba en su lugar Este Este, este Fotsy, eh Por un momento me dio la La pequeña pizca De que se había ido Y yo me había quedado solo Que se ha movido Se ha movido Se ha movido No, no Fotsy, Fotsy, Fotsy No, me cago en 10 Me cago en 10 Fotsy Cuando empieza su música Es que Fotsy viene Digo Que no cae Fotsy Digo Este Está aquí, está aquí Está en la cámara 6 Está en la cámara 6 Este Freddy Ah, mira Que hasta ahorita camina Eh A ver Fotsy Te tardaste mucho Eh Se lo estoy viendo Se lo estoy viendo Se ha movido de cámara Las cámaras se han Se han Se ha acabado el audio Se ha acabado el audio Y encima llega Bonnie Me No me lo creo No me lo creo No hay que utilizar nada Bonnie Vete de aquí Esta puerta es totalmente Innecesaria Vamos Bonnie Vete No Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Va a aparecer ahí En cualquier momento A mí no me conté Otro perro con ese hueso Tío 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 Que gasto un montón De electricidad Se me buguea el juego Se me buguea el juego Demonios Demonios Creo que Espero que Freddy haya vuelto No No me Que me cuentas Y encima viene Foxy Que esta es la noche Más mortal Que me ha tocado En toda la bendita No Y Foxy llega Foxy llega Foxy llega No 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 puede ser No puede ser No puede ser No ¿Cómo se acabó la electricidad Tan rápido? ¿Por qué llega Freddy De repente? Ay por Dios Freddy Ya me conoces Toda la historia de la vida ¿No? Aproximadamente deben ser Las 5 O sea que hicimos 5 minutos No está tan mal Para haber iniciado Así que Vamos Haz tu función Que es asustarme Y pegarle el susto de la vida Que lo haces en 3 2 1 Ahora Lo haces Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Casi lo logramos hacer Intento tan fallido Como ninguno No sé Nada Nada chicos Aquí se termina No No Bueno Es que no sé Si lo hago más largo O la corto Es que Es que no se puede pasar O sea Es la noche más infernal Que puede haber Dejadme en los comentarios Cómo puedo evitar Que este Freddy Me ataque Tantas veces Porque si me Me intimidó La verdad Y Freddy De seguro No estaba en la puerta Y resulta que Que nada Perdí por esa culpa De Freddy Bueno Por mi timidez Así que nada Pues yo creo que Aquí me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay De Five Nights At Freddy's Y si alguien Tiene alguna teoría De cómo pasarse La noche más fácil Pues dejadlo en los comentarios Chao Hasta luego Y disfruten su día No lo olviden No lo olviden No lo olviden